La Primera Europea ha llegado por fin al Parlamento Europeo. Es un momento de agradecer a toda la gente que confió en nosotros y que nos dio su apoyo para que esto pueda ser una realidad. Aquí tienen a su portavoz, Jordi Sebastián, encantado de trabajar por ellos con nuestras ideas en este foro que representa la ciudadanía europea. Nos hemos incorporado a trabajar en nuestro grupo parlamentario, el Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Estamos muy cómodos con ellos, tenemos una relación fantástica. Estamos ya trabajando y ya hemos asistido a la primera sesión, la sesión fundacional del Parlamento aquí en Estrasburgo. Hemos tenido oportunidad de oír los discursos del presidente, el presidente ya saliente de la Comisión Europea, Durau Barroso, de los presidentes de Grecia que abandonan la presidencia de la Unión Europea, de Italia que ahora entran. Hemos oído unos discursos formalmente muy buenos, muy claros, contestados de una forma bastante grosera y maleducada por los anti-europeístas y por los partidos de la extrema derecha que están ahí y que van a ser un problema al cual deberemos enfrentarnos. Pero bueno, han sido unos discursos, ya he dicho que formalmente, de mucha calidad, pero que no han ahondado en las problemáticas que nosotros tenemos en mente. No hemos oído propuestas concretas para resolver la pobreza que está atacando a muchísima gente en Europa, no hemos oído nada de qué pasa con esa deuda, en muchos casos ilegítima, que nos está lastrando y que va a impedir cualquier tipo de crecimiento, por mucho que hablen de eso. Hemos oído hablar de la preocupación del paro juvenil, pero no hemos oído propuestas. Hemos oído hablar de los problemas de la inmigración, cuando el problema es que están muriendo personas que quieren llegar a esta Europa, que debería ser el baluarte de los derechos humanos. Hay mucho trabajo que hacer, lo tenemos muy claro. Vamos a seguir adelante, como dice mi compañero Florent Marsellesi, vamos a seguir siendo europeos insumisos. ¿Nos gusta Europa? Europa sí, pero no así. Esa va a ser nuestra línea de trabajo, buscar líneas que rescaten a las personas. Lo que hemos intentado hacer llegar a la gente durante esta campaña, lo vamos a intentar hacer llegar a este Parlamento.